Alto y sublime Que vive para siempre Cuyo nombre es Santo Y permanece fiel En tu presencia Encuentro refugio Espíritu Santo Quiero sentirte otra vez No quiero irte De tu presencia Espíritu Santo Quiero sentirte otra vez No quiero irte De tu presencia Espíritu Santo Tu eres el fuego Que calienta mi alma Quiero sentirte Sentirte otra vez No quiero irte De tu presencia Espíritu Santo Espíritu Santo Tu eres el fuego Que calienta mi alma Quiero sentirte Quiero sentirte Sentirte otra vez No quiero irte De tu presencia Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tu eres el fuego Espíritu Santo 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 Y es que no quiero irme de tu presencia, Espíritu Santo Tú eres el fuego que calienta De ahí no me iré Aleluya Padre hay un pedido aquí en esta noche Hay un pedido de tu pueblo en esta noche No queremos irnos de tu presencia No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero irme No quiero irme Tu presencia es lo más grande Tu presencia es lo más grande No quiero No quiero irme de tu presencia, Espíritu Santo Tu eres el fuego que calienta mi alma Quiero sentirte, sentirte otra vez Es que no quiero irme No quiero irme de tu presencia, Espíritu Santo Tu eres el fuego que calienta mi alma 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 Espíritu Santo, tú eres el fuego que calienta mi alma Tú eres el fuego, quiero sentirte, sentirte otra vez No quiero irme, no quiero En tu presencia, Espíritu Santo, tú eres el fuego que calienta mi alma Sentirte, aleluya Su amor es tan grande, su amor es tan real Su amor es tan maravilloso, su amor no tiene fin Que por más que usted y yo le fallemos, Él nunca falla Y sabe que un corazón contrito y humillado jamás Dios va a despreciar Cuando tú le dices no quiero irme, yo quiero quedarme aquí contigo Yo quiero sentir tu abrazo Yo quiero sentir tu presencia El tiempo no es medido cuando Él está El tiempo no se puede calcular cuando Él está No hay enfermedad que pueda hacerte obviar la presencia de Dios No hay problema que pueda desenfocarte de la presencia de Dios Porque cuando el Espíritu Santo de Dios llega Cuando el Espíritu de Dios llega, tú dices No quiero irme de tu presencia, Espíritu Santo Tú eres el fuego que calienta mi alma Quiero sentirte, sentirte otra vez, otra vez No quiero irme de tu presencia, Espíritu Santo No quiero irme de tu presencia, Espíritu Santo Tú eres el fuego que calienta mi alma Quiero sentirte, sentirte otra vez, sentirte otra vez, sentirte otra vez Otra vez, otra vez